¡Suscríbete! Priscila. Ah, Priscila. Priscila Medina de Juan José Roca, o como sea, Julio Roca. Julio Roca, mirá. Juan José era otro, el primo. Era el otro, sí. Julio Roca, 648, que ganó 6.000 pesos y también lo vendió Cosme. Bueno, el pozo quedó vacante, en el instante le decimos a cuánto, asciende la cifra para la semana que viene. Sí, señor. Pasamos al tradicional, que se fue para el 14.716. De José Gasparri, de Mitre 862, ganó solo el tradicional de 11.000 pesos y lo adquirió en agencia... Aladino 2. Aladino 2. Y por último, el premio Consuelo se fue para el 10.299. De Luciana Leguizamón, no puso dato, así que vamos a ver cómo la encontramos. El Consuelo de 6.000 pesos y lo vendió Genaro Valori. Bien, felicitamos entonces a los ganadores y ganadoras del sorteo del día de hoy y como decimos siempre, a comprar el bingo solidario del Sport Club queñadense que por tan solo 30 pesos tenemos en el acumulado para la semana que viene, atención, 195.000 pesos. Yendo hasta la bolilla 45 en el sorteo. Bien, nos reencontramos entonces el miércoles que viene.